¿Qué es la casa de los viajeros? Pero todo desde un lugar hogareño, cálido y exclusivo como es la casa del propio Chaco. La principal fuente de financiamiento fue mediante Innovate porque fuimos beneficiarios de Startup Perú 6G. Nos dieron un fondo que fue un capital muy importante para que nosotros nos desarrolláramos y creciéramos. Ha sido fundamental el apoyo de Startup. Nos ha dado un primer impulso de financiamiento para que nosotros pudiéramos invertir en lo que realmente necesitábamos. Pero no solo financiero, que ha sido muy importante, sino un apoyo de mentoría, de acompañamiento, de sentirnos parte de un grupo que está totalmente cohesionado, unido. Poder hacer las cosas mejor para poder ayudar al país, o sea, cambiar las cosas y tener un Perú mejor. Gobierno del Perú. El Perú primero.